La mayoría he leído algo que se titula Resulto de Carlota. ¿Y todos los que lo habéis leído, me diríais que habéis leído el mismo libro? ¿Sí? ¿No? No me refiero yo a que cada uno tuviera su ejemplar, nos hubiéramos tenido todos el mismo ejemplar, o alguien nos lo hubiera leído por falta, como se hacía antiguamente. Antiguamente había muchas personas que no sabían leer, y entonces había una persona a lo mejor en el pueblo, en la aldea, que sabía leer y leía en voz alta para todos los demás. Pues, aunque así fuera, tampoco habríamos leído el mismo libro. Porque, a ver chicos, ¿acaso todos habéis imaginado a Carlota con la misma cara? No. Seguro que no. O el vestido de la bisabuela Carlota en el retrato. O el collar. ¿Os habréis imaginado todos el collar igual? Seguro que no. Si hubiéramos... ¿Por qué pusiste el nombre de Carlota? Carlota, porque así se llama la hija de mi nombre mía, me tiró mucho, me das tocar el piano. Es un hombre que a mí me gusta mucho. Y, bueno, pues, yo no tengo hijos, pero si yo ya tengo una hija, pero se tiraría a puesto Carlota. Que es un nombre de buen hija. Pues hay una mano solo a levantar... Y, bueno, pues, yo no sé si se parece... Gracias. Gracias.